El amor es la fuerza más poderosa del universo, el amor sana cualquier dolencia del alma, sana cualquier enfermedad. A ustedes no les pasaba cuando estaban pequeñitos o todavía, cuando uno se siente mal o le da un virus, una gripa, cualquier maluquera y la mamá o esa persona que tanto amas te abraza, no sientes una sanación inmensa, esos abrazos obviamente generan oxitocina, dopamina, esos químicos en el cuerpo que te ayudan a sentir mejor pero tiene un ingrediente fundamental que se llama amor y el amor sana, eso es lo que asegura este hombre hermosísimo que hoy está con nosotros papá Jaime, bienvenido siempre a tu casa, ¿cómo estás? Qué rico de nuevo estar contigo Diana querida y esa es la vida, el amor, el amor es la fuerza sanadora, transformadora más poderosa que existe en el mundo. Yo he visto como una persona que se intenta suicidar, que no quiere vivir con una palabra amorosa, cambia instantáneamente su vida y apenas empieza a agradecer, su vida cambió. Ha sido testigo de cómo el amor ha sanado a muchos seres humanos, ahora hablemoslo desde la neurociencia, no aquí que solo nos quedemos hablando bonito, sino por qué el cerebro, el cuerpo, cada uno de nuestros sentidos todo reacciona al amor de una manera diferente a como reacciona ante el odio, por ejemplo. Porque cuando tú estás vibrando en la frecuencia sanadora del amor, inmediatamente toda vibración es frecuencia, toda frecuencia es información, toda esa información que entra en cada célula, esos 50 trillones de células que tú tienes empiezan a generar una información de alegría, de gozo, de dicha, el sistema inmunológico se potencializa, el estrés, la tensión y la depresión desaparecen. Desaparecen. Con solo cambiar tu forma de pensar instantáneamente, cambia tu vida. Con solo decir y pelar el diente y decir estoy feliz, soy amor, con solo expresarlo. Y si logra sostener esa emoción elevada de amor, de compasión, de alegría, sí, acá, 90 segundos, una persona que está al borde del suicidio, vibra en la frecuencia más alta del éxtasis y de la plenitud. Yo quiero que nos expliques científicamente, con palabras muy sencillas, qué es lo que pasa en tu cuerpo cuando tienes pensamientos constantes de amor, gratitud, compasión, servicio hacia los demás. Y qué pasa, lo vamos a poner en dos escenarios, y qué pasa con los químicos de tu cuerpo, con tu cerebro, cuando constantemente estás lleno de rabia, juzgando a los demás, criticando, maldiciendo la vida, iracundo con el mundo entero. Exacto. Cuando tú tienes un pensamiento elevado de amor, de paz, de alegría, esos pensamientos inmediatamente, ¿qué generan? Unos sentimientos en tu corazón de tranquilidad, de paz, de alegría. ¿Y qué genera? Una emoción. Y esa emoción genera, cuando son de paz y amor, liberación. Entonces tú te sanas, no hay conflicto, no hay bloqueo energético, que es la enfermedad manifestada. Cuando tú tienes un pensamiento de rabia, de rencor, de resentimiento, de sed de venganza, genera unos sentimientos caóticos, cáusticos, que generan una emoción que produce el estrés fisiológico. Y esa emoción cáustica, destructiva, ese estrés fisiológico, se manifiesta como un bloqueo energético que se llama enfermedad, cáncer, producido por guardar rencor y resentimiento en tu corazón. El estrés, todo lo que tú tienes es simplemente el efecto de la forma de pensar. Cuando cambias tu forma de pensar, te sanas. Está demostrado científicamente que esos pensamientos inconscientes, negativos y repetitivos, cuando son sostenidos con rabia, con rencor, con ira, con ingratitud, generan esa enfermedad instantáneamente. Por eso, a partir de hoy, cuando tengas un pensamiento negativo, inhalas profundo, lo reemplazas por positivo y lo afirmas varias veces, pero sintiéndolo y con solo cambiarlo, instantáneamente se generan nuevas conexiones neuronales, nuevas sinapsis, vibras en una frecuencia alta y la migra la se relaja, la ínsula está totalmente relajada y el neofrontal coge de nuevo el poder para elegir conscientemente lo que quieres para tu vida. Si tú estás acostumbrado a vivir en estados de ira, en estados de esas personas que se levantan desde por la mañana, echándole cantaleta a la esposa o al esposo, a regañar a los niños, pues sí, que empieza su día así, pues imagínate lo que estás creando a partir de ese momento. Esos circuitos neuronales ya se crearon y por eso lo necesitas hacer cada día de tu vida. ¿Qué es lo que empiezas a hacer ordenadamente, como entrenamiento, diariamente, para cambiar esa costumbre que tienes de estar echando cantaleta por la mañana? Este es el ejemplo que les estoy poniendo y así a cualquier cosa aplicable en la vida. ¿Cómo haces para cambiar esos circuitos? Bueno, lo primero y la herramienta más poderosa se llama la autoobservación en silencio, contemplativa. Observas esas emociones que te indican lo que sientes, que viene lo que piensas. Tienes que estar consciente del subconsciente. ¿Qué significa eso? Que cuando estás consciente puedes elegir lo que quieres crear en tu vida. Pero como nosotros tenemos en nuestra mente subconsciente un montón de basura, de experiencias que son reales a otras que son pura basura, de creencias limitantes, pérfidas, maléficas, que te metieron aquí y que tú crees que son verdad y no son verdad, simplemente son percepciones erróneas de la realidad a través del miedo que te lo metieron acá y no sabes, entonces reaccionas violentamente o inconscientemente. Cuando tú tomas el control, o sea, que tú tomas el control y las riendas de tu vida y estás consciente, en ese instante puedes cambiar absolutamente todo. Y el cerebro subconsciente obedece por repetición, verbalización, imágenes holográficas, imágenes vívidas y afirmar en voz alta y pelando el diente. Con solo hacer eso se abre un mundo de infinitas posibilidades. Porque cuando hablamos de la neurogénesis, que es transformar esas células pluripotenciales madres a través de la vibración amorosa en neuronas en 21 días y las decodificamos a través de la repetición y la afirmación, y por eso es tan importante la meditación, las cosas instantáneamente empiezan a cambiar. Pero tenemos miedo a explorar, tenemos miedo a cambiar, tenemos miedo a cuestionar nuestras creencias que nos hacen daño. Y una persona se hace matar por defender una creencia o un punto de vista o social o en lo que sea y no quieren abrir la mente. Y la mente es como un paracaídas, si no la abres te estrellas violentamente contra el piso. Y cuando tú abres tu mente, se abre un mundo de infinitas posibilidades. En tu interior está la fuerza. Así como decía Einstein, la mente es como un paracaídas, solamente sirven si se abren. Si se quedan cerrados, así como dices tú, se va y se vuelven a... Y rígida es como una ola de cristal. Se cae al piso y se hace añicos. Tienes que tener mente de principiante, mente de niño. Por eso los niños y los animales, Morfeo mi perro, ¿qué te enseña todo el tiempo? La capacidad de asombro, la capacidad de explorar, la lealtad con tus principios. Porque cuando tú violas tus principios, baila, hasta ahí llegaste. Pero nos han programado a sacrificarnos y dejar de ser lo que somos por complacer los principios de otros, las elecciones de otros. Y si tú no eliges realmente cómo quieres vivir conscientemente, el subconsciente toma el control y hace lo que le da la gana. Que no es lo que tú quieres, es la programación de tu madre, de tu padre, de la educación que te han dado a través de todo tu vida. Ahorita decías que cuando vibramos en miedo, definitivamente todas estas vibraciones bajitas o emociones bajitas vienen desde el miedo. Cuando vibras en miedo, empiezas a poner como una coraza energética en tu cuerpo. ¿Cómo primero saber que tienes bloqueos energéticos? Y segundo, y lo más importante, ¿cómo empezar a desbloquearlos con acciones, palabras, pensamientos? ¿Qué es lo que haces? Cuando ese bloqueo energético, que se llama la enfermedad, producida por el miedo... Cualquier tipo de enfermedad, así sea un dolor de cáncer. El 97%, por no decir el 100%, de todas las enfermedades que tú ves en el mundo entero, son por la forma de pensar, inconsciente, negativa, repetitiva, rencorosa, errónea o con ansiedad, que genera esos sentimientos que producen esas emociones cáusticas. Con solo cambiar la forma de pensar, instantáneamente, tu vida se transforma, cambia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar muy conscientes? De observar esa lora parlanchina, que dispara 70.000 pensamientos inconscientes, negativos y repetitivos por día, y reemplazarlos por positivos. Empezar a sentir agradecimiento. Cuando tú experimentas gratitud, pase lo que te haya sucedido, cuando tú experimentas gratitud, eso que agradeces y aprecias, lo atraes a tu vida y mandas una señal a la amígdala cerebral que le dice, oiga, todo está bien, relájese. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a inhibir cortisol, norapinefrina, adrenalina, y que empieza a liberar las hormonas de la felicidad, de la alegría, del gozo, de la dicha, de la plenitud, la serotonina, dopamina, oxitoxina. Con solo cambiar la forma de pensar. Porque donde pones tu mente, está tu corazón ahí. Entonces, por eso es tan importante que cada cosa que hagas, la hagas con amor, sin miedo. Cuando vibras en la frecuencia del miedo, es baja. ¿Y lo bajo qué hace? Detona el sistema nervioso central, el simpático, que es simpático, no tiene nada, se altera y empiezas a hacer cosas que no querías hacer. Porque una persona con miedo, es violenta, dice cosas que nunca quiso ni decir, ni hacer, ni expresar. Y vive en un infierno viviente donde nunca quiso entrar. Y esto es un círculo vicioso. Mira, a muchas personas, y lo digo porque me lo escriben y me lo preguntan muchísimo, muchísimo, me dicen, ¿cómo así Diana? Que uno, según como esté vibrando, eso es lo que se encuentra, situaciones y personas. O sea, que las personas que en este momento la están pasando mal, ¿cómo se les ocurre a ustedes decir que ella misma ha creado eso? ¿Cómo lo explicarías tú? Porque la ley de la atracción, que no nos lo muestran, más que en pensar y en sentir, está basada en el sentimiento, en la emoción que tú le metas. Cuando tú vibras y dices, soy alegría, cuando vibras y lo sientes y lo expresas, esa emoción genera que esos 50 trillones de células liberen toda una descarga electromagnética de millones de voltios, que son lo que esas neuronas se reconectan, genera esa sinapsis, genera esa vibración alta, y cuando menos piensa, te sanaste de un cáncer, te sanaste de problemas con una fibromialgia que no tiene... Hay gente que no cree esto, pero hay testimonios, hay testimonios que han dicho, obviamente sin dejar a lado la medicina convencional, hay personas que junto a la medicina convencional, también se hacen tratamientos con medicina oriental y con otro tipo de terapias, y yo creo que lo más importante, el testimonio que yo siempre he escuchado en la vida es, sané, sané las heridas, sané esas cosas que me marcaron desde la niñez, sané tanto rencor, sané, esa es la palabra o el común denominador que yo siempre encuentro en personas que han salido adelante en una enfermedad. Mira, yo estaba con madre Teresa Calcuta, estábamos en el leprocomio haciendo acupuntura, y le empecé a hacer acupuntura a los leprositos, y le enseñé a 22 a hacerse ellos solos la acupuntura, y al tercer día después de haber estado ahí, yo entré sin tapabocas, sin esa cosa que le ponen acá, un poncho plástico así de grueso, y unos guantes que parecía que fuera a trapear el piso allá, yo entré así, yo no uso guantes, no uso nada, siempre voy así, a todo. Y cuando yo atendí a una mujer, que era leprosa y se estaba pudriendo, yo le hice la sanación, y lo primero que hice fue el contacto visual, la miré así, y me conecté desde el amor, le acaricié y le hice la sanación, la limpié, le puse dos agujitas y le di un abrazo. Me llama Madre Teresa Calcuta y me dice, se sanaron yo no sé cuántos, que qué hizo, por qué se sanaron. Hizo algo diferente, le dije, la misma acupuntura, la misma ayurveda, la misma terapia neural, lo mismo. Lo único que yo hice fue darle amor. Cuando yo le di amor a esa mujer, que siempre la rechazaban porque entraban así, porque olía feo, cuando yo le di amor, su amígdala, ¿qué hizo? El cerebro, ¿qué dijo? Aquí todo está bien. Se relajó, se abrió y se sanó. El amor sana. Está demostrado. Cuando nos dieron este honoris causa en medicina, en neurociencia, en epigenética, en la Universidad de México, ¿por qué nos lo dieron? Porque demostramos científicamente que el amor, la fuerza más poderosa que existe en el mundo es la que sana. ¿Qué sana un niño de la calle que está intentando suicidar y que está en el vicio? Una palabra amorosa. ¿Qué sana una persona que no quiere vivir? Un buen consejo, un abrazo. Cuando tú abrazas y entras por el lado izquierdo, el corazón descarga un campo poderoso, porque es electromagnético, pero ese campo electromagnético, si abrazas durante 20 segundos, empiezas a liberar oxitoxina y dopamina, que son las hormonas del amor, de la paz, de la felicidad. De la felicidad. Cuando una persona ha crecido en medio de maltratos, humillaciones, traición, abandono, obviamente es una persona que no tiene amor propio. Y cuando empiezas a tener una buena relación contigo mismo, amarte a ti mismo, empiezas la mejor relación de tu vida, como lo decía Oscar Wilde. ¿Cómo haces entonces para empezar a sembrar ese amor en ti cuando no lo has visto cerca de ti? Todos estos niños de la Fundación Niños de los Andes, más de 100 mil niños, de hijos que tengo, y millones de personas con las que he tenido la oportunidad de trabajar, cuando encontraron que el pasado, así los hayan violado, maltratado, abusado, golpeado y abandonado, encontraron que el pasado es experiencia, es sabiduría, porque te hizo crecer, te hizo evolucionar, y cambian la forma de mirar el pasado, y dejan de quejarse, criticar, calumniar y buscar culpables, en ese instante mágico, su vida se transforma. Y cuando menos piensas, ves que esa persona, que era deprimida, que era agresiva, que era maltratadora, se convierte en una persona dulce, amorosa y servicial. Y lo he visto con mis propios ojos, y hay todos los estudios que tú quieras, de neurociencia, epigenética, de medicina, que lo demuestran. Entonces, lo más importante es el agradecimiento, y el cambiar la forma de mirar las cosas. Por eso, cuando tú, cuando tomas conciencia, los cambios se ven. Hasta los animales se manifiestan. Los animales están afirmando eso. Están afirmando eso. Una persona que vive desde el miedo, generalmente empieza a crear cosas semejantes en su vida. Una persona que vive desde el amor hace lo mismo. ¿Cómo te das cuenta cuando te sales de esa sombrilla hermosa del amor y empiezas a vibrar en miedo? ¿Con qué comportamientos o con qué acciones diarias? Porque es que cuando tú ves en el miedo, no estás viviendo, estás sobreviviendo. Estás en estado de ataque, escapar o aterrorizada. Cuando tú estás en el amor, fluyes amorosamente, disfrutas, se te ven tus ojos como irradias corazoncitos, la alegría, la sonrisa, todo te sale bien. Tienes la capacidad de elegir, de crear, de compartir, de inspirar al otro. Cuando tú estás en el miedo, reaccionas violentamente, ni siquiera te das cuenta de lo que haces. Cuando estás en el amor, no hay reacción, hay actuación con conciencia. Disfrutas y ves que si estás con tu pareja, cómo esa pareja abre las alas y vuela bien alto, y no le cortas las alas y la tienes aferrada, porque eso es todo lo contrario del amor, que es el miedo, que el miedo no tiene nada que ver con el amor. Y ahí el título de tu libro que me parece maravilloso, Te amo, pero soy feliz sin ti. Ese libro es hermosísimo, se lo recomendamos para que lo lean. Papá, baby, muchas gracias. Y ahora después de Te amo, pero soy feliz sin ti, acabo de lanzar el de perdono, pero no olvido. Porque si a ti se te olvidó, quien te golpeó, insultó, fue infiel. Y ya no te acuerdas, y crees que perdonaste, lo que tú tienes, Diana querida, se llama síndrome de Alzheimer. Estás perdiendo la memoria, pero no has perdonado. Perdonar es recordar sin dolor, sin rencor, sin resentimiento, sin sed de venganza. Qué lindo eso, papá Jaime, muchas gracias por recordarnos siempre que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Un beso para ti, un beso para todos, y gracias siempre por acompañarnos. Recuerden que ser feliz es una decisión. ¿Tú tomas la decisión todos los días de ser feliz? Sí, y nunca, nunca, nunca jamás dejar de soñar. Soñar. Muy bien. Chao. Si quieres ser feliz, es tu decisión. Supera tus temores, pues todo es temporal.